Bienvenidos a esta nueva edición de Su Espacio Vital, edición fin de semana, el aire saludable de RPP Noticias, la voz del todo el Perú, en este día especial de aniversario de RPP Noticias. Hace exactamente 60 años, y cayó en día lunes, fue un lunes 7 de octubre de 1963, esta su emisora de RPP Noticias empezaba su periplo para llevar información, información de calidad, información chequeada, información doblemente chequeada que origine confianza, para llevar también compromiso comunitario para todo el Perú. Compromiso comunitario en la forma de educación en salud, educación en leyes, educación en tributación, esos fueron los primeros programas que tuvo RPP Noticias cuando se convirtió ya a nivel nacional a principios de los años 80. La idea del fundador de esta radio, don Manuel Delgado Parker, con quien tuve el gusto de conversar muchísimas veces de este asunto, era servir a la comunidad, comprometer a la comunidad, darle instrumentos a la comunidad que le permita desarrollarse y avanzar. Y él decía eso, en la salud, en la educación, en lo que es el manejo de las leyes, hay que educar al pueblo, hay que educar a la gente, hay que darle instrumentos para que sepa cómo manejarse en sociedad. Pues eso es lo que ha hecho RPP Noticias durante estos 60 años y en el campo de la salud, lo revisamos ayer en este subespacio vital, desde 1982, 83, ya existían programas diarios de salud. El consultorio médico de esa época ya tenía comunicación directa con ustedes para responder a sus preguntas, los programas ya con mayor contenido empezaron también a propalarse, así es que gracias por estar con nosotros en estos 60 años de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. En lo que respecta a la salud, la intención es llevarle a usted información basada en ciencia y evidencia, y eso no es solamente una frase, eso no es una frase, no es solamente una frase decir, ah, ciencia y evidencia, tiene significado. ¿Qué significa? Que basado en ciencia significa que los conceptos, las ideas, las noticias que se transmiten en esta subradio RPP Noticias están basadas en ciencia, pero en evidencia también. ¿Por qué? Porque la evidencia es el instrumento que permite comprobar que lo que uno cree, que lo que uno piensa en el campo de la ciencia sea cierto o no. Si a un científico se le ocurre de que cierto tratamiento es mejor que otro, diseña un estudio científico, ahí está la base de la ciencia, y cuando tiene los resultados, esa es la evidencia. Entonces, el decir que los programas de medicina, los programas de salud de RPP Noticias están basados en ciencia y evidencia, no solamente son un cliché, una frase, sino que tienen un profundo significado. ¿Y esto por qué es importante en estas épocas que nos han tocado vivir? Porque en este momento, con el atreñimiento de los medios sociales, cada persona es un experto, cada mujer es una experta, y las teorías de conspiración abundan en el campo de la ciencia. Entonces, es importantísimo estar centrado en lo que es noticias de salud, porque su salud depende de esto, señora, su salud depende de esto, señor. Su bienestar, un buen tratamiento que usted reciba, puede verse arruinado, si es que alguien le come la cabeza con alguna teoría de conspiración. Por eso, en estos programas que hacemos de espacio vital, la ciencia y la evidencia son la base de los programas que tenemos para ustedes. Ciencias, ciencia y evidencia, publicaciones científicas, conceptos probados, conceptos testeados, como dicen ahora, son la base de estos programas. Y muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo, y bienvenidos a esta edición de su espacio vital, edición fin de semana, en este día de aniversario de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Escuchamos los titulares, ¿le parece? Y regresamos inmediatamente, no se vayan. Ya estamos de regreso en el programa, gracias por estar con nosotros en este su espacio vital, edición fin de semana, los sábados al mediodía, en este su espacio vital, son momentos de escuchar música criolla. Esta canción de los embajadores criollos es de los años 60, ¿verdad? A tono con el 60 aniversario de RPP Noticias. Esos mediodías criollos de esa época, en los años 60 habían mediodías criollos, muchísimas emisoras de radio tenían su mediodía criollo. Ya, eso se perdió. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, los sábados lo dedicamos siempre a usted y a nuestros oyentes, así es que si usted tiene preguntas sobre su salud, comentarios, si usted de alguna manera los programas de salud de RPP Noticias a lo largo de estos 60 años le han cambiado su vida, quiere usted comentar, pues ya están los teléfonos habilitados para que usted los pueda usar. 212-4100, 212-7165, están listos para usted en Lima Metropolitana, 0800-1314-0, es el número gratuito a nivel nacional que también ya está habilitado. Y si nos quiere WhatsAppiar, el 942-591-532, también ya está listo para poder recibir sus preguntas, sus comentarios sobre la salud o sus recuerdos de los programas de salud que RPP le ha dado durante todos estos años. Vamos a ver, todavía no hay llamadas telefónicas. Momento entonces para recordar el contenido que hemos tenido de salud de esta semana en Espacio Vital. El día lunes hablamos sobre, en la mañana, en la primera edición de La Rotativa del Aire, sobre la importancia de esta tecnología ARN mensajero que hizo que la doctora Katalin Kerikó y el médico estadounidense Drew Weisman ganen el premio Nobel de Medicina. Ellos desarrollaron lo que se llama la tecnología del ARN mensajero. Ese día explicamos en qué consiste esta tecnología que va a cambiar completamente el tratamiento de muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Las células cancerosas tienen en su superficie unas estructuras que se llaman antígenos, que son las que permiten que el sistema de defensa del organismo los reconozca. Pero las células cancerosas son tan, tan vivas. Oiga usted, ¿qué sabe qué? Esos antígenos, esas banderitas que tienen ahí para ser reconocidas, la esconden. La esconden. Entonces, al esconderle a las células de la defensa, no las pueden encontrar. Entonces, esta tecnología de ARN mensajero va a permitir que las propias células del cuerpo humano fabriquen anticuerpos y que encuentren a estas células cancerosas para destruirlas. Entonces, es increíble todo el potencial que tiene esta tecnología de ARN mensajero. También vimos esta semana de la primera vacuna contra el dengue, que ya se ha aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Es una vacuna japonesa, la del laboratorio Takeda, que tiene una ventaja enorme sobre las que existen, es de que se puede dar a personas que hayan o no hayan tenido dengue. ¿Y esto por qué? Porque una vacuna que existe en la actualidad, cuando se aplica esta vacuna a una persona que no ha tenido dengue, oiga, como sabemos que el dengue tiene cuatro variedades, ¿sabe qué? Después de un tiempo, si le pica un mosquito y se infecta con el virus, esta persona puede tener una enfermedad más severa, porque la vacuna actuó como si fuera la primera infección. Así que haya una vacuna nueva contra el dengue y esperamos que el Ministerio de Salud, obviamente, tome cartas en el asunto y empiece a explorar la necesidad de comprar esta vacuna para nuestro país. Muy bien, vamos a ver, llega una llamada. Cecilia está en Santa Anita. Cecilia, muy buenas tardes. Bienvenida al programa. ¿En qué la podemos ayudar? Bueno, que sería maravilloso, ¿verdad?, que hubiera algún alimento especial para impedir eso. No existe eso, Cecilia. Dígame, ¿usted tiene sobrepeso, madre? Estoy pesando 58 kilos. ¿Y cuál es su talla? Un metro 52. O sea, que tiene sobrepeso usted. Ahí, por ejemplo, su rodillita está trabajando mucho, ¿se da cuenta? Recuerde que la artrosis, Cecilia, significa desgaste de la coyuntura, ¿verdad? Se desgastan las coyunturas. Entonces, cuanto más peso tenga usted, esa rodilla va a sufrir más, igual que su cadera, igual que sus tobillos. Entonces, lo primero es un estilo de vida muy saludable, Cecilia, con alimentación saludable, comer de todo en pequeñas porciones, olvidarse del famoso taipá, ¿verdad? Y lo otro, hacer actividad física, pero medida. Eso, consúltelo con su médico. Sería ideal que usted tenga una consulta con un doctor de medicina física y rehabilitación para que le diseñe un plan de actividad física adecuado para el grado de su artrosis. Pero sería maravilloso, pues, tener una pastilla, tener una comida. La gente dice, come patita, patita de chancho. El otro dice, no, cómprate colágeno. Mentira, los están engañando. Eso no sirve, ¿ok? Así es que estilo de vida saludable. Mantener un peso saludable. Y ver que esta artrosis sea chequeada a cada cierto tiempo por su médico, esas son las claves. ¿Regresamos? En un momentito empieza a cantar una persona. Y si usted adivina quién es, le doy premio. Esta no, este es Pepe Aguilar. A ver, ojo, pestaña y ceja. Oído, este. ¿Quién es ese? A ver si... Chiqui me dice Mark Anthony. ¿Ah? Ahí está. Mark Anthony, efectivamente, Chiqui tiene la razón. Tiene un oído de tísico el Chiqui. Está cantando ahora ranchera. ¿Qué le parece a usted? El género Tex-Mex, el género mexicano, está arrasando en todos, en todos los rankings de música en el mundo. En Estados Unidos es número uno. Ya en este programa les hemos presentado hace meses, ¿se acuerda? ¿A quién? ¿Cómo se llama? A Peso Pluma y a todos esos chicos que cantan lo que es el Tex-Mex. Pues ahí está. Mark Anthony cantando rancheras. ¿Qué le parece? Ojalá que llore como un día yo llore. Gracias por estar con nosotros en este su espacio vital en el aire saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Espacio Vital, edición fin de semana. Me ha impresionado el Chiqui. Qué oído de tísico que tiene el Chiqui. ¿Y de dónde viene esa expresión oído de tísico? Se la voy a explicar en otro momento porque ahora vamos a ir con Arturo que está en Villa El Salvador. Arturo, buenas tardes. Gracias por estar en el programa. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? A la orden. Mire, tengo una consulta. Lo que pasa es que yo fui al doctor justamente por dolores de espalda y de los dedos. Yo trabajo en oficina y me recetó lo que es martesía de 25 miligramos y amitripilina de 25 miligramos. Pero no me explicó el motivo por el cual tendría que consumirlo o cuál es la diferencia de esos dos. Arturito, ¿el médico no le explicó más o menos cuál era el diagnóstico? ¿Por qué le estaba dando esas medicinas? ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, fue un traumatólogo que me identificó a escoliosis. Escoliosis. Muy bien. O sea, usted tiene una escoliosis, Arturo. Muy bien. Ok. ¿Cuál es la pregunta, papá? Quisiera saber cuál es la diferencia entre esos dos medicamentos y cuáles son sus funciones. Y usted, debo tomarlo dos porque la verdad me quedé con esa duda. ¿Cuáles son las medicinas, me dice usted? ¿Amitripilina es una y la otra? Martesía de 25 miligramos y amitripilina de 25 miligramos también. Martesía. A ver, vamos a buscar porque no conozco esa medicina. ¿Cómo se escribe? Martesía de 25, dice, ¿no? Sí. Aquí está. Dice aquí que la martesía, estoy tratando de ver, recuerde usted, esto vale para todos, esto es un concepto importante, que los medicamentos tienen dos nombres. Uno es el nombre comercial y el otro es el nombre genérico. Entonces, estoy tratando de ver el nombre genérico de este medicamento. No lo encuentro. Acá dice martesía de blisters, dice aquí que es un medicamento que se usa para los dolores de nervios, para la fibromialgia, también se puede dar en la epilepsia. Es la pregabalina. Aquí está, la pregabalina. Mire, la amitriptilina es un medicamento que se usa muchísimo, incluso para problemas en la salud mental, cuando hay, por ejemplo, ansiedad, cuando hay depresión, se puede usar la amitriptilina. Es un medicamento antiguo que se usa para eso. Y la pregabalina es un medicamento que se usa, por ejemplo, para las neuropatías periféricas, cuando hay irritación de los nervios, para ese tipo de problemas. También se puede usar como un anticonvulsivante, se da en la epilepsia. Así que esos son los usos de ese medicamento que le ha dado el doctor Arturo. ¿Por qué se lo ha dado a usted? No tengo ni idea. Así es que regrese usted, Arturo, y dígale, doctor, ya me enteré que usted me ha dado un medicamento que es para la epilepsia y otro para la depresión, para la ansiedad. ¿Me puede explicar por qué me los ha dado? Usted tiene todo el derecho de ir y preguntarle eso a su médico Arturo, ¿ok? Listo. Muchas gracias. Gracias a usted. A ver, ¿qué lección tenemos que sacar de esta llamada? Si usted va con un médico, señor, señora, el médico tiene la obligación. Mire, se lo digo así clarito. No le está haciendo ningún favor a usted en decirle su diagnóstico, en recetarle un medicamento y decirle para qué son las medicinas. No le está haciendo ningún favor. Es su obligación. Es el trabajo de ese médico. Trabajo. Decirle, don Pedro, o en este caso Arturo, usted tiene una escoliosis. A mí me parece que los nervios que usted en su columna están un poco irritados, por eso tiene ese dolor. Le voy a dar dos medicamentos. Uno es la praga valina porque me parece que lo va a ayudar para la irritación nerviosa que tiene allí. Este medicamento también se usa para la epilepsia, pero a usted se lo estoy dando por lo de los nervios. Y también le voy a dar a mi triptilina porque en la conversación que he tenido con usted veo que, no sé, esa es la obligación del médico. Y nuevamente, señor, señora, usted se tiene que plantar y pedirle al doctor que le explique. Y se lo repito, a usted no le están haciendo ningún favor. Esa es la obligación del facultativo, educarlo, informarlo y decirle por qué está tomando una medicina. En Arequipa está María. María, bienvenida al programa. Buenas tardes, doctor. A la hora. Yo tengo 54 años, sufro de diabetes, hipertensión y de diverticulosis. Bueno, mi problema ahora es que desde hace cuatro meses para ahora, en total ya he bajado 18 kilos. Supuestamente sin ninguna explicación. Me han tomado diversos exámenes, me han revisado los riñones, el hígado, páncreas, tiroides, todo, y no me encuentran nada. Mi azúcar está controlada, la presión está controlada. Entonces, la verdad que yo no sé qué hacer. Muy bien, ¿en qué la puedo ayudar? ¿En qué la puedo ayudar? Tengo una explicación a esa baja de peso. Yo la entiendo, ya me dijo eso. ¿En qué la puedo ayudar yo? ¿Cuál es la pregunta para mí? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para encontrar la razón a esa baja de peso? Muy bien. ¿Qué es lo que usted puede hacer? Existen casos en que es muy difícil encontrar la baja de peso de un paciente, pero la mayor parte sí se puede. Entonces, usted lo que necesita es un buen doctor, una buena doctora de medicina interna, con experiencia. Que a usted le haga un interrogatorio, pero largo, que puede durar 20 minutos, 30 minutos. Que le haga un examen clínico completo, que revise toda la documentación que a usted y él le han hecho para tratar de encontrar y que no se concentre solamente en la parte de su cuerpo, sino que vaya también a la parte de salud mental. Eso es lo que usted necesita, madrecita preciosa. Un buen doctor, una buena doctora de medicina interna, con experiencia, que la estudie. Hay muchas causas para bajar de peso. Pues ya usted, estoy seguro que le han hecho. Obviamente tiene que ver con la alimentación primero, cómo se está alimentando, problemas en la tiroides, problemas de mala absorción en el intestino, la depresión. Es un problema importantísimo, la depresión hace que la gente baje de peso. De repente usted tiene una cosa como esa, pancreatitis crónica, diabetes también puede ser, la artritis reumatoidea, diversos tipos de cáncer, insuficiencia de la glándula suprarrenal. Hay muchas, muchas causas para eso. ¿Cómo se puede saber qué es lo que usted tiene? Con un buen doctor, una buena doctora, que tenga paciencia, que se siente con usted, que le haga un interrogatorio completo, que le haga un examen completo de su cuerpo, que revise todos los documentos que usted pueda tener, que pueda ordenar algunos otros. Y de repente decirle, señora, su problema no está en el cuerpo, su problema está en la salud mental. O al revés, decirle, señora, su problema está aquí. Eso es lo que usted tiene que hacer, hijita linda. Lamento que hasta este momento no haya podido usted encontrar ese doctor que le pueda dar ese diagnóstico. Regresamos. Ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. 42 minutos pasaron ya después de las 12 del mediodía. Gracias por estar en este subconsultorio vital, de Espacio Vital en el Aire Saludable de RPP Noticias, la voz de todo el Perú. Estamos tomando sus llamadas telefónicas. Tenemos mensajes de WhatsApp, dice aquí, podría explicar qué cosa es un nódulo en el pulmón y si puede ser canceroso. Los nódulos en el pulmón, recuerda que hemos hablado ya de esto varias veces en el programa. El nódulo es una pelotita, es una palabra médica. Nódulo es una palabra médica, educada, entre comillas, que lo que llamamos en términos comunes un bultito, pues una pelotita, un bultito. Eso es un nódulo. Mire, más del 95% de los nódulos pulmonares no son cáncer. Alrededor del 3% por allí pueda que sea cáncer. ¿Cómo se determina? Con el ojo clínico del radiólogo. Ellos tienen muchísima experiencia mirando los nódulos. Ellos tienen que ver el tamaño del nódulo, la localización del nódulo, los bordes del nódulo, los tejidos alrededor del nódulo, etc. Y con eso ellos dicen, mire, esto parece que es benigno, tranquilo, venga en seis meses, repitamos el examen para ver si cambió. Otros dicen, aquí hay algo raro, no me gusta esta parte, así es que, señor, usted necesita una biopsia. Así es que si su médico, señor, señora, que manda este mensaje, le dice, tenemos que hacerle una biopsia, pues por favor proceda. Vamos con Laura, que está en San Juan de Lurigancho. Laura, bienvenida al programa. Buenas tardes, doctor. Quisiera preguntarle qué podría hacer con mi mamá. Mire, tiene 80 años, ella tiene múltiples problemas en la columna, lordosis, hiposis, osteoporosis, todo. Y cada cierto tiempo ella padece de las contracturas musculares. Pero además ella tiene afectada la región abdominal, no tiene vesícula, la operaron de colerocoliteazis, tiene gastritis crónica, ¿no? Entonces los medicamentos le caen mal. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta para mí? Sí, sí, doctor. Lo que la gastroenteróloga le dice es que no debe tomar AINES y cosas parecidas, solamente el paracetamol. ¿Cuál es la pregunta para mí? Sí, casi todos los médicos le indican esos medicamentos. No sé a qué especialista, qué puedo hacer. Por ejemplo, me indican la racoxia, pero veo que inclusive es mal para el corazón. Y a ella le han encontrado una leve fusión pericárdica. O sea, estoy ahí. A ver, tercera oportunidad, Laurita, tercera oportunidad. ¿En qué la puedo ayudar? Sí, si por ejemplo podría tomar ella la racoxia o continuar solamente con el paracetamol que no le resulta efectivo. ¿Cómo le voy a poder yo aconsejar eso, Laurita, si yo no conozco a su mamita? No, es que me están indicando arcoxia, pero yo encuentro que hace... A ver, vamos a ordenar esto, Laura, porque tengo que tomar la pausa. Señor, señora, ningún programa de radio o televisión es un consultorio personal. ¿Cómo yo le puedo decir a esta señora, Laura, de que a su mamá le siga dando tal cosa o le corte tal cosa? Esto no es un consultorio médico personal. Ojalá que yo encuentre un doctor que le sea por ordenar los medicamentos que está tomando. Ojalá que pueda buscar un buen geriatra que la vea. Pero en este programa yo no puedo decirle a la gente si debe seguir tomando la medicina, que le corten la medicina. Vamos a darle esto, porque esto no es un consultorio médico personal. Yo le digo a la señora, sí, 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 sígale dando eso. Y la señora llama la siguiente semana y me dice, doctor, ¿se acuerda que yo la llamé la semana pasada? Y usted me dijo que le siga dando esa medicina. Pues mi mamita ha sido internada con una hemorragia digestiva y dicen que por la medicina. ¿Por qué usted me dijo que yo le siga dando? La gente de RPP Noticias se sentiría chocada, avergonzada de que un médico esté diciéndole a la gente que siga tomando esto, que no siga tomando esto. Eso no se hace a través de la radio. Regresamos. Ya estamos de regreso con el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este subespacio vital edición fin de semana. Antes de continuar el programa, quiero agradecer al diario La República, al periodista Esio Ramos. Acaba de publicar una verificación. Ellos tienen una columna que se llama Verificación y han verificado si los anuncios que están ahora pululando con mi imagen, con mi voz incluso, son o no reales. Y ellos, gracias por esto, concluyen, dicen, el doctor Huerta no está promoviendo un producto para la limpieza intestinal. El video es un montaje. Y allí explican cómo incluso parece que con voz de inteligencia artificial me hacen hablar. Me hacen hablar y recomendar productos. Y gracias entonces al diario La República. Y esto me hace acordar, señor, señora, que si usted ve algún anuncio en el Facebook, el Facebook es un chiquero para empezar. Algún anuncio por allí de que sale mi foto, que yo estoy vendiendo, o un video ahora, o incluso un audio con mi voz, es falso. En más de 30 años de servicio médico que tengo, nunca he vendido un producto. Jamás. Ni lo voy a hacer. Yo no soy vendedor de suplementos. Yo no soy vendedor de productos. ¿A qué? Así que, por favor, si usted ve algo que usa mi foto, mi imagen, para vender productos, usted diga, eso es falso. Y pásele la voz a la gente. Y gracias al diario La República por esa verificación. Vamos a ver. Llega aquí un mensaje de voz. Lo escuchamos. Doctor Elmer Huerta. Buenas tardes. Feliz 60 aniversario, Radioprogramas del Perú. Doctor Huerta, acaba de mencionar la obligación de los médicos a decir al paciente cuál es su diagnóstico y para qué sirven los medicamentos recetados. Habría que agregar algo más. Que les digan los posibles efectos secundarios para que el paciente no se alarme si es que los tiene. Porque se torna en ansiedad y busca una consulta inmediata con el médico, ¿no? Y es muy difícil hacerlo. Gracias, doctora. Hablan de Pueblo Libre. Aplauso para nuestro oyente. Tiene usted toda la razón. Brevemente el médico va a decir, doctora, le voy a dar, señor, le voy a dar esta medicina. Ojo, esto le puede dar un poco de dolor de cabeza, le puede dar esto, diarreas de repente. La mayor parte de la gente lo tolera muy bien. Pero si usted nota algo al tomarlo, por favor, nos llama inmediatamente. ¿Cuánto pasó? 15 segundos. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Estará muy ocupado, supongo. Pero el señor tiene toda la razón. Dice aquí, al propósito de esto. Quisiera que me dé información sobre los efectos adversos de las medicinas para niños con el trastorno del déficit en la atención. Si pudiera decirnos si tiene algún programa grabado. Hemos hecho, no estoy seguro cuándo fue la última vez que hemos hecho sobre esto, señora. Estaría en espacio vital, habría que buscar. No, discúlpeme, no tengo esa información. Pero sí, mire, los medicamentos para el trastorno de déficit de atención pertenecen a tres grandes categorías. Están los estimulantes, los no estimulantes y los antidepresivos. Y cada uno tiene, digamos, sus efectos secundarios. Los más usados son los medicamentos estimulantes que pueden causar, por ejemplo, baja del apetito, baja de peso, dificultad para dormir muchas veces, ansiedad en algunos niños, tics. O sea, puede haber problemas, pero aquí viene lo importante. Ya lo hemos dicho decenas de veces aquí en espacio vital. Cuando a uno le van a dar una medicina y a un niño le van a dar una medicina, uno saca la balanza del riesgo y el beneficio. Si el beneficio del medicamento va a ser enorme, tan grande que el niño va a empezar a estar a rendir en la escuela, tener una mejor comunicación con padres, amigos. O sea, un gran beneficio. Uno puede aceptar los efectos secundarios que puedan venir, ¿cierto? Pero si el medicamento no funciona y los efectos secundarios se presentan, el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, hable bien con su médico y vea si el medicamento es o no es un buen medicamento para su niño, ¿ok? A ver, Antonio está en la lista. Antonio, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Mucho gusto de conversar con usted. A la orden, Antonio. Hace un año que decidí subir de peso, y tengo 48 años, y me han detectado previamente que tengo problemas de lesiones no muy rígidas como antes. Entonces, antes de consultar si tengo que tomar si yo casi unido, para la fila, etcétera, a un especialista, ¿debo bajar primero de peso y controlar un poco el riesgo de calidad? ¿De alguna manera para, cómo se llama, restablecerme naturalmente? Muy bien, entendido. Qué buena pregunta, Antonio. Excelente pregunta. A ver, el señor tiene 48 años, es un hombre joven, le acaban de diagnosticar prediabetes, y él tiene problemas en su vida sexual, en la erección. Disfunción eréctil parece que es leve a moderada. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Antonio, sería ideal que usted, con su doctor de medicina interna, consiga la asesoría de un buen nutricionista. Aprender a comer saludablemente. Eso es lo primero. ¿Qué cosa es comida saludable? Que le diseñen un plan de alimentación saludable. Uno. Segundo, empiece un programa de actividad física, ejercicios, todos los santos días de su vida. Con esas dos cosas, usted va a bajar de peso, va a controlar la prediabetes, va a mejorar la función cardiovascular. Eso es importante como salud general. Lo segundo, con su médico, usted tiene que hablar. ¿Hay algo que lo está molestando ahora último en su vida de pareja? ¿Cómo está con su pareja? ¿Están bien? Muchas veces, la calidad de las relaciones sexuales es como una especie de termómetro que mide la temperatura de la relación de la pareja. Entonces, está amigable de eso. Entonces, antes de tomar el medicamento, que de repente lo va a ayudar, hay que corregir. No solamente el problema de la salud física con su prediabetes, sino también la parte de salud emocional que usted necesita para tener una vida sexual plena. ¿Ok, Antonio? Muy bien. Johnny Padilla ya está con nosotros para que nos cuente qué hay en escena. Johnny, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Feliz aniversario, Johnny. ¿Cuántos años tienes tú en RPP Noticias? El próximo año, si Dios quiere, en febrero, 15 años. Descubrimos el quino con el programa, mire. Wow. ¿Quieres que vamos por ahí o no? Mira, la primera vez que yo entablé relación, digamos así, profesional con RPP fue en el 86, o sea, hace 37 años. Ah, ya, bueno, ya, no dije nada entonces. No, no, pero de ahí hemos estado, yo siempre me vine aquí a Estados Unidos, pero que ya estoy fijo, así como esto, creo que es de, por ahí por el 2000, ya serán unos cuantos años, 23 años, 20 años. Entonces, hoy hay que celebrarlo, vamos a conversar con dos voces emblemáticas también de la emisora, de la radio, va a estar Irwin Porceli y Juliana Ramos, que vamos a conversar con ellos, y también vamos a tener una jaranita por aniversario, ¿con quién? Con los quipus, que cumplen 64 años, evidentemente, el hijo de Don Paco Macea es el que lidera este trío, así que vamos a tener música criolla. Ah, los quipus. Y han pasado cuantas voces por los quipus, entre ellas, Eva y Omno, de las más conocidas. Ahí está, ahí está. Chiqui siempre atento a la jugada. Chiqui es un maestro. Sí, es un maestro, ahí está. Gusto de saludarte a mi querido Johnny, buen programa, me quedo escuchando, ¿te o qué? Gracias, gracias. Nosotros nos despedimos, señor, señores, nos dejamos con música de los quipus, que es lo que va a liderar el programa de Johnny Padilla, que viene a continuación. Gracias a Betty Elías, que produjo el programa, y a Benito Chiqui Forras, que está siempre atento, dicen, para poner lo que se necesita en un programa de radio. Nos vemos el lunes, nos escuchamos el lunes, buen aniversario para todos los hermanos y hermanas en RPP Noticias, y a usted, señor, señora, gracias por estar con nosotros en los programas de Espacio Vital. Chao.